Segundo año con el equipo, ¿te sientes más cómodo ahora? Sí, mira, un poco más, ya tengo conocimiento de muchas cosas, del grupo, conozco la mayoría del grupo, los coaches, la organización, toda la gente que lo conforma y la verdad que me han hecho sentir un poco más cómodo este año. Dijiste en un momento en esta primavera que el año pasado no fuiste tú, ¿me puedes hablar un poco de eso? Bueno, yo creo que fue el proceso de mi primer cambio, no había experimentado lo que era el proceso y lo que tomaba el adaptarse a un nuevo equipo y bueno, yo creo que uno aprende de ese tipo de experiencia y ya para la próxima estaré preparado, pero por el momento estoy disfrutando mi momento con el equipo. Precisamente en estos entrenamientos, ¿cómo te has sentido a nivel físico y con tu rendimiento en la Liga del Cactus? Mira, yo creo que aparte de los números, estoy tratando de mantenerme físicamente, va a ser una temporada bien larga, tenemos grandes expectativas con el equipo, con el grupo de muchachos y bueno, buscando las mayores posibilidades de permanecer todo el año sano. Tú has jugado muchas posiciones en tu carrera, por supuesto, estás como tercera base, ¿te gustaría jugar una sola posición o estás dispuesto siempre a cambiar? Mira, no, a lo largo de mi carrera no me he puesto límites y no creo que sea el momento para ponerme ese límite, estoy preparado para ayudar al equipo en cualquier tipo de situación y bueno, donde me necesiten estaré ahí. Gracias. Gracias. Gracias.